Buenas noches, bienvenidos a nuestro videoblog Realidades Benito Juárez El día de hoy nos encontramos en uno de los tantos parques de la Alcaldía Benito Juárez Como ustedes saben, tenemos más de 20 parques en Benito Juárez Como el Parque de los Venados, el Parque Hundido Y el día de hoy estamos en el Parque Esparza Oteo en la Colonia Nárquez Como pueden ver, son las 10 de la noche Y lo más importante, pueden ver la gente que está disfrutando el parque Porque hay un clima de seguridad, un ambiente seguro A esta hora, antes no estaba con tanta gente Vamos a recorrer el parque para que puedan ver el área de juegos infantiles Que cuenta hasta con una pista para que los niños puedan andar en bicicleta Con señalamiento vial, vayan aprendiendo Y tienen juegos modernos Actividades Como pueden ver Vamos a recorrer Bueno, pueden ver el área jardinada, las plantas, todo Lo más importante, vean el orden que está Cuentan con botes de fansura Y lo más importante, el reglamento para el uso de los juegos infantiles Continuamos acá en el recorrido del Parque Esparzoteo Pueden ver la pista que hay para correr Que es usada por los vecinos para hacer ejercicio Miren, vamos a ver la fuente Y el reloj Ese reloj tiene su historia Ya en otra ocasión se los podré comentar Podemos observar los letreros Invitando a la convivencia en armonía La iluminación de todo el parque Es pareja en todo el parque Por acá podemos ver el área de Pet Friendly Que es el área especial de perros Que es un área confinada Especialmente para que los perros puedan estar sueltos Y podemos ver que ahora tienen ya también hasta juegos para ellos Tienen una pista especial de entrenamiento para los perros También podemos ver el reglamento para el área de perros Que es muy importante Vean el reloj, está funcionando Lo pueden escuchar Cuenta también este parque Con áreas para comer Pueden ver Con sus carpas, sillas, todo Estas son oportunidades Que tenemos los vecinos para aprovechar una sana convivencia En áreas dignas de la Alcaldía Benito Juárez Podemos observar que aquí el parque también va a contar Con un módulo por parte de la Alcaldía Benito Juárez Como lo mencioné en reportajes anteriores La delegación Benito Juárez hoy Alcaldía Tiene más de 28 módulos en todas las diferentes colonias Aquí el programa es de que el módulo va a tener el programa de blindar BJ Continuando acá el recorrido por el parque Esparza Oteo Miren lo que nos encontramos Cámaras de seguridad Este parque cuenta con cámaras de seguridad Ya platicaremos en otro videoblog A dónde va estas grabaciones Cuál es la central de monitoreo Con la que cuenta la Alcaldía Bueno y nos encontramos ahora aquí en el foro del parque No podía faltar Tienen un techo moderno Actual Vean la capacidad de aforo que tienen Y con un teatro Teatro popular Maestro Alfonso Esparza Oteo También es otra buena opción para venir a este parque Creo que con este tipo de programas y todo Estamos recuperando los espacios públicos Y lo más importante Fomentando la sana convivencia Entre los vecinos de la Alcaldía Benito Juárez Llegamos al área de las canchas del parque Podemos ver que hay gente todavía jugando a básquetbol Entrenando Y haciendo ejercicio Como pueden observar Es un parque pues muy completo Tiene de todo Área para niños Área para mascotas Un foro Canchas deportivas Y pues pueden ver que no hay menos de 200 gentes Utilizando el parque Como les repito a las 10 de la noche Y que mejor hasta con vigilancia en el parque 24 horas ¿No? Bueno pues que más podemos pedir para un parque Esos son los nuevos parques de la Alcaldía Benito Juárez Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!